¿Qué tal? Carreros de la técnica. Ahora aprenderán cómo hacer una pull-up con dos dedos y posición de el seat perfecta. Hace poco compartí este video de una señora de 70 años que está haciendo pull-ups con dos dedos, más aparte sumando el el seat. Ahí de hecho, a ella le cuesta un poco mantener el el seat, pero de por sí ya es muy difícil simplemente colgarse. Colgarse con ambas manos es difícil para algunas personas, ahora colgarse con dos dedos y hacer una pull-up es todavía más difícil. Aquí yo tengo esta estación, de hecho es un poco extraña. Aquí tenemos estas como agarraderas, pero de hecho se balancean. Obviamente colgarse aquí es más difícil porque si no hay una buena estabilidad, sobre todo de los músculos de la espalda, lo que va a pasar es que al momento de colgarme, yo podría quedar aquí. Tienen que saber estabilizar bien los músculos para después hacer la pull-up. Les digo, yo no puedo estar aquí, tengo que controlar la posición antes de intentar hacerlo con dos dedos, pero ahora sí que esto se puede hacer en una barra, simplemente colgarse. Hay que saber colgarse, no solamente tomar la barra y dejar el cuerpo colgando. Tienen que saber activar bien el dorsal. Ahora, aquí yo lo voy a hacer con dos dedos. Entonces, les digo, de hecho ustedes pueden intentar, que van a ver que no es fácil colgarse con dos dedos. Antes de hacer la pull-up tienen que hacer eso, ¿vale? Aquí yo me voy a colgar. Aquí yo voy a mantener. Ya, si pueden hacer eso, pueden intentar hacer la pull-up. En caso de que puedan hacer la pull-up, ella hace el el-seed, pero en el el-seed tienen que tener mucho cuidado, porque a veces las personas solamente como que utilizan los flexores y están arqueados de esta manera. Sí, van a utilizar los flexores para elevar la pierna, pero tienen que saber activar el abdomen para que realmente la posición de las piernas esté estable, sobre todo la posición de la pelvis. De hecho, aquí yo me voy a colgar primero. No voy a hacer la pull-up. Como yo tengo la base aquí en medio, tengo que separar las piernas. Voy a extender piernas por delante. De aquí contraigo abdomen. Y elevo piernas. Trato de mantener aquí primero, ¿ok? Pienas completamente estiradas. Ahora viene ya lo que es la pull-up. Voy a hacer la pull-up. Aquí, de hecho, voy a empezar en esta posición. Levo piernas y aquí jalo. Jalo. Bajo, controlando el movimiento y regreso. Otra cosa que podría hacer, sería hacer la pull-up primero. De hecho, ahorita lo voy a hacer. Voy a empezar colgado. Voy a flexionar rodillas. Voy a hacer la pull-up. Y después voy a extender las piernas. ¿Vale? Entonces, aquí, me voy a colgar. Voy a hacer la pull-up. Voy a elevar piernas. Voy a bajar. Y vuelvo a la posición inicial, ¿ok? Esto es nada más como una explicación de cómo tendrían que hacerlo. Ya que, como lo mencioné, para muchas personas es difícil. Antes de hacer este tipo de movimientos, primero tienen que poderse colgar bien. Tienen que poder hacer una pull-up bien. Entender el movimiento y después pueden empezar a complicarlo de esta u otra manera. Recuerden, la técnica es primero. Y siempre traten de hacer las cosas a lo mejor posible. Les pido y nos vemos después. Bye, bye, bye.